Una vez más la Administración Municipal de San Gil abre convocatoria para la campaña de entrega de prótesis dentales. Para esta campaña de salud oral se tienen 75 cupos disponibles para personas que se encuentren entre los 45 a 59 años de edad y que estén en CISBEN 1 o 2. Es importante que la gente aproveche estos programas sociales que se han venido realizando durante esta administración y que puedan acceder también a estos recursos que se vienen entregando para hacer estos proyectos a nivel municipal. Entonces hacemos el llamado para que se inscriban en la Secretaría de Salud Municipal esta semana para dar por terminado este proyecto en el mes de septiembre y que se aprovechen estos programas de salud oral para la población vulnerable. Recuerdo, repito, es para personas entre 45 y 59 años de edad que tengan niveles 1 y 2 del CISBEN. Solamente tienen que hacer la inscripción en la Secretaría de Salud Municipal y nosotros aquí corroboramos los datos que se encuentren en el CISBEN y que se encuentren viviendo aquí en el municipio de San Gil. Esta campaña de salud oral le entrega a la persona una prótesis parcial. Se hace un tamizaje y una revisión por parte de los odontólogos que están haciendo el proyecto y de los técnicos dentales y ya para la entrega se hace una entrega de esa prótesis parcial, no es total sino parcial, para que la gente de pronto no confunda este proyecto. Entonces lo que hacemos es entregar una prótesis parcial para personas entre 45 y 59 años de edad.